En estos últimos días de 2014 pasamos raya y hacemos el balance de lo que va dejando este año. Pero muchos ya empiezan a mirar hacia adelante y a planificar este 2015. Y los videntes comienzan a hacer algunas predicciones, o por lo menos miran al horizonte y ven qué es lo que se puede venir. Por eso hoy recibimos al vidente Carlos Marcelo Aquistapache. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un placer estar en el programa. Gracias por venir por segunda vez, Carlos. Un placer, la verdad que siempre me atienden muy bien y es un placer estar con tu audiencia. Bueno, muy amable. Obviamente que en todas las entrevistas se te piden predicciones, pero recuerdo que la primera vez que viniste se habló mucho de tu vida y de tu carrera también. Sí, correcto. O sea que el perfil tuyo como profesional lo tienen bastante claro los televidentes del Observador TV. Así que ahora capaz que está bueno mirar hacia adelante, pero también ver un poco qué te dejó este 2014. Por ejemplo, a nivel profesional, en 2014, ¿sentís que tuviste importantes aciertos? Bueno, sí, o sea, vamos a separar un poco lo que es profesional, ¿no? O sea, yo entiendo que el trabajo que hago como psíquico o como vidente, en realidad lo que aplico es un método y me baso en lo que es la física cuántica, ¿no? O sea, en realidad lo que hago es visualizar acontecimientos que van a suceder. A veces le puedo ahorrar un poco en la interpretación racional que hago de esos acontecimientos, pero lo que hago es como una práctica, digamos. Porque, claro, muchas veces no das algo exacto. Claro, lo que pasa a veces... Vos ves algo que va a suceder en el marco de un hecho de repente. Yo utilizo una práctica que siempre explico, que lo que hago es tratar de posicionarme, por ejemplo, en 18 y G, que hay un kiosco de revistas allí. Y trato de visualizar, posicionarme en junio y en diciembre y ver aquellas noticias que se destacan. En realidad, cuando veo que van pasando una serie de noticias, siempre trato de tomar aquellas que más se destacan, que más salen de lo común, que no sea previsible de que vaya a ocurrir. Y hay noticias que están dentro de un contexto que se sabe que va a suceder, por ejemplo, como el año pasado, el caso del Mundial o el caso, digamos, de las elecciones nacionales, que, por lo general, los periodistas tienen como una incidencia sobre esas preguntas. Si bien trato en lo posible de no meterme ni con fútbol ni política, porque muchas veces te deja encasillado dentro de un lineamiento que no es lo que yo pretendo, pero a veces, digamos, como que te obligan a expedirte en esos temas. Entonces, lo que hago es tratar simplemente de visualizar y posicionarme en esas fechas, especialmente a nivel de prensa. Entonces, lo que hago es describir un hecho que, a mi criterio, va a suceder. Claro que no todo el mundo está de acuerdo a veces con eso. Lo que pasó en la Copa del Mundo, lo visualizaste, y te lo pregunto en doble sentido. Uno, en cuanto a la final o al campeón del mundo, ¿no? Festejaron los alemanes. Yo recuerdo que vos te decías que imaginabas a argentinos festejando, pero de hecho Argentina festejó su campeonato. Pero visualizabas también los golpes emocionales que tuvo Uruguay en el Mundial. Porque murió en octavos de final la selección, pero emocionalmente fue fuerte el Mundial. Fue muy fuerte por el tema de Suárez. Por lo de Suárez, por todo, hasta por los dos goles a los ingleses volviendo de la lesión. Correcto. Por la mordida después, la clasificación agónica. Fue un Mundial fuerte para nosotros. No hay duda que sí. Yo de hecho, lo que yo llegué a visualizar relacionado al Mundial fue que veía que iba a haber festejos masivos del otro lado del Río La Plata. O sea, relacionado a la camiseta cercano a mitad de año. Lo que me dio a entender... No tiene por qué ser campeón del mundo para que haya festejos. No tiene, claro. O sea, siempre dije que no podía decir si Argentina iba a ser campeón. Pero sí que iba a andar muy bien en el Mundial por las características de esos festejos. Que me hacían acordar mucho a los del 78, que fue un poco lo que yo viví también de chico. Pero, digo, claro. Por ejemplo, relacionado a Alemania no dije nada. Simplemente dije que había festejos, digamos, en Argentina. Lo que me daba y lo que me indicaba es que a Uruguay no le iba a ir de todo bien. O al menos no iba a llegar al final. Tan lejos como en Sudáfrica. Claro. Lo que, claro, a veces también, digo, no quiere decir que yo no quiera que gane Uruguay. El tema es que a veces la gente no está un poco preparada, ¿no? Claro. Es lo que visualizás. Es lo que visualizo. Incluso me pasó con el tema de las elecciones, ¿no? Que mucha gente me escribía o me decía que como que le había hecho perder la ilusión, ¿no? De que ganara su candidato. De hecho, yo simplemente lo que hago es un ejercicio. De visualizar, incluso a mí me llamaba la atención en esa visualización y destaque la figura de Raúl Zendik. Que se destacaba y que lo veía como una vicepresidencia. Estoy hablando que es una visualización de octubre del 2013. O sea que Zendik no estaba, digamos, con grandes posibilidades o había muchas más personas con más posibilidades. Resonaba, pero no era el cambio de tu aviso y confirmado todavía. Sin embargo, se dieron las cosas, incluso esa votación muy buena que tuvo a nivel de las internas, que luego catapultó, pero, digamos, no era muy, digamos, previsible. Y de hecho, entiendo que cada visualización que hago o que digo, estoy poniéndome un poco en el centro del ciclón, ¿no? Por su característica. Y en esta segunda mitad del año, ¿no? En la etapa caliente de la campaña electoral. ¿Visualizabas al Frente Amplio festejando siempre? Sí, sí, eso desde el principio, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el principio. Nunca dudaste de eso. No, no. No, incluso, digo, si lo visualizo es porque de hecho va a suceder. De hecho, cuando a nivel, digamos, de las encuestadoras, le daba muy bien a la calle POU, se me puso un poco en duda eso que yo había dicho, ¿no? Y yo seguí diciendo siempre lo mismo. Digo, es un festejo y a nivel de prensa, yo lo que hago es tratar de posicionarme después de las elecciones y la imagen que veía era la imagen de Tabaré y de Sendik. O sea que me condicionaba a seguir diciendo que el Frente Amplio iba a volver a ser gobierno, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos un poquito en la política y hablemos del futuro, porque es lo que se preguntan muchos uruguayos. Bien. ¿Cómo le va a ir a Tabaré Vázquez, por lo menos en estos primeros años? ¿Qué visualizás vos del gobierno Frente Amplista que arranca en marzo? Bueno, yo lo que vengo diciendo también desde el año pasado, desde octubre del 2013, es que veo un ascenso, como yo decía, de Sendik a un lugar privilegiado, digamos, a un segundo lugar muy importante, y después en el transcurrir del gobierno, por determinada razón, lo veo como ascender a un primer lugar. ¿Eso lo seguís viendo? Sí, de hecho, si lo veo hace un año y pico, es lo que va a ocurrir. ¿Y no pueden cambiar a veces las visualizaciones? ¿En un año cambiar y empezar a ver otra cosa? Y no, de hecho, si uno visualiza determinado acontecimiento, es porque va a suceder. O sea, hay determinadas noticias, determinadas situaciones que suceden. Lo que se puede hacer es tomar determinadas precauciones, en caso, por ejemplo, de temas de la naturaleza, por ejemplo, si se visualizan inundaciones o se visualizan determinadas características, tomar determinadas precauciones para que eso no sea, digamos, tan malo, o estar relativamente preparado. Pero, de hecho, cuando hay una visualización, es porque ese suceso va a ocurrir. Es fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Porque un vicepresidente asciende por un tema grave de salud del presidente. Bueno, yo sé que, de hecho, lo vengo diciendo hace un año y pico, ¿no? O sea, no es un tema de muerte, pero es un tema como de alejamiento parcial por algo relacionado a la salud, ¿no? Y, de hecho, esa ascensión, digamos, de Sendik lo veo pautado como un apoyo por parte incluso también de la oposición, ¿no? O sea, como que se genera un gobierno de grupos multidisciplinarios de trabajo, como que hay participación, digamos, de referentes de la oposición en ese grupo. Y, incluso, en el tema de Uruguay, se vienen dando una serie de pautas que yo lo vengo diciendo desde 2005, que es, digamos, la confirmación de riqueza oportuna. O sea, de la existencia de gas, hidrocarburos, bueno, en el caso de hierro, pero diamantes, uranio, que yo lo vengo diciendo desde el 2005. Mirá, ¿y petróleo, por ejemplo? Bueno, y petróleo, gas y petróleo, ¿no? De hecho, Uruguay, a partir del 2020, va a tener un crecimiento constante justamente por la existencia y el cambio, digamos, energético que va a tener Uruguay, no solo por las inversiones que se están haciendo en diferentes campos de producción de electricidad, sino, digamos, en la extracción de esas riquezas oportunas, por decirlo de alguna forma. ¿Y avizoras alguna turbulencia o alguna depresión económica en el país en los próximos años? Bueno, de ese tipo de cosas, no todas las noticias soy capaz de verlas, ¿no? Hay determinadas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el año pasado, o sea, en diciembre, que salió publicado justamente en la revista Paula, en diciembre del 2013, lo que yo hablaba era que, por ejemplo, en Argentina, junto con ese festejo asociado a la camiseta argentina, iba a haber también como un detrimento en la salud de Cristina Kirchner, como que iba a desaparecer por unos meses y esa desaparición iba a estar asociado a la palabra default, cosa que en ese momento me llamó la atención porque no era muy previsible, que si bien en Argentina no venía muy bien, que la palabra default estuviera asociado a ese momento en Argentina. Sin embargo, recuerden cómo surgió todo aquello de los fondos buitres y el default técnico y de hecho la palabra default estaba asociado a las noticias de Argentina, con esa magnitud, con esa característica. Incluso cuando me vino la información, yo dudé si la decía o no, porque, digamos, es como muy grave y una palabra muy específica. Sin embargo, digo, para mi sorpresa, porque siempre soy el primero en sorprenderme, la palabra default estuvo asociado, digamos, de mitad de año para adelante con Argentina de forma notoria. Sí, pero ¿no estás visualizando en esos diarios noticias que tengan que ver con un temporal económico? Bueno, no me llamó nada la atención relacionado a eso. Nada. A veces, digo, como te explico, hay cosas que me vienen, yo, digamos, trato de no forzar determinadas cosas, ¿no? Porque tengo que tener como mucho cuidado entre lo que puede ser una visualización o algo producto de mi imaginación. Y siguiendo en la política, ¿lo ves a Luis Lacalle Pobo en los próximos años asumiendo el liderazgo de la oposición? ¿Lo ves como un candidato fuerte en los próximos cinco años? No, no, no. Como un tipo consolidado en la oposición como líder. No trabajé específicamente en eso. No. No he trabajado específicamente en eso. Y para tener las visualizaciones, ¿hay que trabajar en un tema o te caen a cualquier hora y en cualquier lugar? Bueno, yo por lo general lo que hago es generar la búsqueda de esa información. ¿Cómo se genera? Bueno, yo tengo una serie de ejercicios físicos, por decir de alguna forma, y se generan haciendo como un brief de trabajo. O sea, por ejemplo, si es la búsqueda de una persona o es un caso concreto, lo que hago es poner el nombre, fecha de nacimiento, día en que desapareció la persona. En el caso, por ejemplo, de búsqueda, una fotografía, una prenda. Y a través de esos elementos lo que yo hago es obtener información, por ejemplo, específica de esa persona. ¿Qué está generando? ¿No lo hiciste con la calle Pou todavía? No, en el caso de la calle Pou no lo hice. Tampoco digo, trato de hacer referencias específicas y no me dedico a ese tipo de cosas. Lo que hago es tratar de visualizar noticias que a mi criterio se destacan, digamos. Bueno, la noticia histórica de la semana pasada, ¿no? El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de 53 años. ¿Esa noticia la pudiste visualizar? Bueno, sí, de hecho salió publicado en una nota en diciembre. Y es una noticia que me hicieron a principio de noviembre, la nota. Y hablo justamente de que hay noticias de, digamos, de levantamiento económico a Cuba por parte de Estados Unidos, ¿no? Después de más de 50 años. Incluso hablo de la muerte de un referente lleva, acondiciona a que eso suceda. ¿Ese referente quién sería? ¿Fidel Castro? Y quizás, lo que ocurre a veces es que hay noticias encadenadas, que yo les llamo, que a veces cambian de rumbo o cambian de lugar y yo las asocio a una misma situación. Quizás, bueno, por supuesto me sorprendió la noticia cuando, digamos, salió Barack Obama y Castro hablando de la liberación. A ver, claro, recuperan las relaciones diplomáticas, restablecen esas relaciones diplomáticas, que es algo histórico y muy fuerte. Y es la gran señal. Pero el bloqueo económico sigue. Dicen que va a ser difícil. Y Fidel Castro está vivo. Por supuesto. ¿Vos decís que con el paso del tiempo se pueden ir dando esas dos cosas? Sí, posiblemente. Sí, sí, sí. Digo... Fidel también, hasta por un tema natural, porque tiene 87 años y está muy atingirado de salud. Seguro, claro. Sí, sí. Hay cosas que a veces la gente... O sea, el tema que yo manejo es un tema que no todo el mundo lo entiende ni lo acepta, ¿no? De hecho, hay muchas personas que te dicen, ah, bueno, pero eso es previsible que pase. Claro. Pero de hecho, yo nunca dije de acá, desde el 2005, que estoy tratando más o menos de demostrar el trabajo, de que iba a haber una noticia referente al levantamiento, digamos, de Estados Unidos de sanciones económicas a Cuba, digamos. Sin embargo, lo dije ahora y sucedió, ¿no? Lo mismo el tema de referentes con determinadas características, porque a veces me dicen que no digo claro exactamente, pero el tema es que yo a veces no puedo decir nombres y apellidos. Por un tema lógico, sería como insidioso decir que determinada persona con nombre y apellido va a fallecer en el año. O sea, me parece... ¿Y a veces tenés el dato preciso? Y a veces yo lo que hago es dar determinadas pautas, ¿no? Vos das pautas, pero... O lineamientos... Pero íntimamente tenés el dato preciso a veces. Y a veces sí. Lo que pasa, digo, no lo puedo manejar bajo ningún concepto. El problema es que a veces yo trato de dar, digamos, encubiertas de información, y a veces la misma periodista que te hace la nota trata de descifrar, digamos. Entonces, digamos, queda como bastante evidente la visualización, ¿no? Cuando yo al menos trato de respetar eso, ¿no? Como un tema de que, bueno, si la persona en cuestión se entera, digo, no es muy lindo, ¿no? Y para el año que viene, a nivel internacional, ¿estás visualizando algo fuerte? Todos los años suceden cosas fuertes, por supuesto, ¿no? Pero, ¿ves algo que tenga que ver con una tragedia, un desastre natural, algo político, algún golpe político? Bueno, siempre es importante también decir que siempre, todos los años sucede, ¿no? Las cosas negativas, lamentablemente, son las cosas que mejor se visualizan. ¿Por qué? Porque son las cosas que mayor prensa tienen, digamos. Y de hecho, es la mayor información que puedo acceder. Entonces, por eso, digo, a veces que se me considere como un bicho mal agüero porque, lamentablemente, lo que visualizo más a veces son las cosas negativas. Porque vos visualizás tapas de diario, recordemos. Por lo general, sí. Por lo general. Es lo que trato de hacer. Entonces, al menos en esta práctica de visualizar 8 o 9 acontecimientos que van a suceder en el año. Referente a temas del exterior, me llama la atención, por ejemplo, hay una noticia relacionada al fallecimiento de alguien muy querido de la televisión argentina. Más precisamente, es una mujer, una conductora de pelo rubio o dorado, digamos, que inunda las tapas de los diarios nacionales. Con todos los datos que tirás es Mirta Legrán, se supone. Se supone, bueno. Porque también tiene 80 y pico de años. Y vos esto lo estás viendo para el año 2015. Bueno, viene asociado al año 2015, como que en la primera parte del 2015. Incluso hay una noticia de un referente similar en Uruguay, que pasa como desapercibido por la noticia de Argentina, que viene de Argentina. Mirá vos. Después, también hay como me llama la atención, a nivel internacional, México, Venezuela y Cuba. En el caso de México, hay una serie de incidentes que llevan como a un adelantamiento histórico, digamos, en las elecciones o un cambio bastante forzado y brusco a nivel del gobierno de México. Que capaz que tiene que ver con esa guerra que tiene el gobierno mexicano con el narcotráfico. Posiblemente, pero hay como una noticia impactante relacionada al tema de México, por todas las incidencias, digamos, pero es notorio a nivel de prensa. Lo mismo en el caso de Venezuela, en el caso de López, para mí López es el futuro presidente de Venezuela. O sea, de hecho lo vengo diciendo hace dos años, cuando ni siquiera... Antes que Enrique Capriles, incluso, sería algo revolucionario. Antes que hubiera aparecido... Porque López está más a la derecha que Enrique Capriles todavía. Antes que hubiera aparecido Leopoldo López, yo lo estaba describiendo asociado al futuro de Venezuela. Cuando surgió, incluso, bueno, me invitaron a algún medio donde yo había hecho el comentario porque la descripción coincidía exactamente. Y lo que visualizás de Cuba está relacionado con esto que hablábamos. Por supuesto. O sea, es como toda una movida en esa región. Pero es como una movida positiva, por decirlo de alguna forma. Pero me llama la atención porque es México, Venezuela y Cuba. Mirá, está clarísimo que acá los compañeros y mucha gente en un segundo plano después empiezan a hacer las preguntas deportivas. Lo más importante es lo político, lo humano, tragedias, cualquier cosa que puedas hacer. Y después vienen las preguntas deportivas. Acá un compañero hace un rato me dijo, y si podés preguntarle a Marcelo quién es el campeón uruguayo en junio. Bueno, ese tipo así, tanto fútbol uruguayo, no. Pero, por ejemplo, cuando me hacen referente al tema de la Copa América, que es lo que... Ah, bueno, claro, fútbol de Copa América, es cierto. Este año... Me pasa que el compañero este es muy mancha. Claro, eso sí. Es más hincha de Peñarol que de Uruguay. Ese es un problema, ¿no? Sí. Copa América, ¿qué decís? Copa América, no, cuando me hacen el comentario de Copa América, me llama la atención, por las características, como que hay un destaque de Paraguay. La camiseta de Paraguay. Ah, mirá. Y eso que es en Chile, va a ser visitante de Paraguay también, igual que nosotros. Bueno, pero es como un destaque muy importante de Paraguay. Y a Uruguay no lo estás visualizando. Y a Uruguay no visualice nada. O sea, ojalá me equivoque, siempre digo, y yo quede mal escrachado y gane Uruguay, porque siempre... Va a ser igual, hasta en el pronóstico es difícil, ¿no? Porque Uruguay está en una etapa de transición, se fueron varios referentes, no va a estar Suárez. De hecho, la visualización la hice antes de que se hicieran los grupos, ¿no? Porque a veces, lo mismo que pasó en el caso del Mundial, yo no sabía contra quién jugaba Argentina, ni sabía... Porque a veces la gente piensa, ah, porque eso era haciendo un estudio económico, o haciendo un estudio de cómo se van dando las cosas, uno puede llegar... O sea, yo justamente lo que trato de hacer es no hacer ningún tipo de estudio. O sea, ningún tipo de análisis racional en lo posible, el mínimo análisis racional, porque a veces eso es lo que me lleva a errarme. Claro, pero aparte, en la Copa América, sinceramente, los grupos no inciden mucho, porque la mayoría de los cuadros clasifica a la segunda fase, o sea, clasifican los dos primeros y los mejores pasos. Claro, claro. Hacés las cosas medianamente bien en la Copa América, clasificás a la segunda fase. A mí lo que me llamó la atención a nivel de noticias es que va a estar como muy destacada la camiseta de Paraguay. Paraguay, ahí. Y incluso después hay como un referente que se dan contra algo azul oscuro, ¿no? Como el final. ¿Se dan ellos contra algo azul oscuro? Sí, que bueno... Que el Brasil que se ponga, que se viste azul en algún partido, o Argentina. Pero lo que pasa es que... Claro, o sea, por eso no sé si... Pero sí que va a tener, digamos, como una muy buena campaña, por decirlo de alguna forma. Un buen destaque, sorpresa, por decirlo de alguna forma, de Paraguay. Y como te digo, bueno, ojalá me equivoque, le vaya bien a Uruguay, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que en definitiva como que se destacan. En fútbol local no estás viendo nada. No, no. O sea, en lo posible siempre trato de no meterme, ni con fútbol, ni política. A veces estoy forzado por la situación. Porque te presionan. Claro, me presionan. Lo que pasa a veces digo... Y de última en política... No queda bien parado, ¿viste? Y de última en política te la tenés que jugar un poco más porque es el futuro del país. Pero en fútbol no hay necesidad capaz. Claro, y menos fútbol local, ¿no? Porque está más apasionado. Claro, cuando es internacional, bueno, todavía, ¿viste? Es más como de refilón, pero cuando es más local, entonces prefiero directamente no hacerlo. De hecho, el método que utilizo funciona muy bien en el caso de fútbol. Porque uno se puede posicionar día, hora y lugar en la canya y ver qué camiseta festeja, por ejemplo. Y eso es un ejercicio, digamos, relativamente fácil de hacer. Pero no me apasiona ni me llama, pero se puede lograr hacer muy efectivo. Bueno, y por lo que decías hace un rato, entonces Uruguay como país va a estar caminando este año bien, positivamente. Sí, sí, sí. Digo, no veo nada así que me llame la atención, digamos, ¿no? Hay destaques de noticias diferentes, porque trato de que sean diferentes. Por ejemplo, una es una noticia que sale de lo común porque va a abarcar durante muchos días la prensa. Y es como un destaque, un problema de índole sexual con un personaje, con alguien muy conocido. Uruguayo. Me da la sensación, sí, de que es uruguayo. Es algo bien joven, que tiene un auto oscuro, como tuneado, una cosa así. Mirá. Y va a estar asociado durante muchos días a, tipo, una denuncia o por abuso, o por intento de abuso. Pero con esas características, digamos, como que sale de lo común. ¿Todos esos datos también, por ejemplo, los viste en una tapa en ese kiosco o los recibiste de otra manera? No, no, no. Eso es un ejercicio que lo hago de esa forma. Son noticias que salen asociadas a noticias de etapas de diario. A veces lleva que te puedas equivocar. Por ejemplo, entre las visualizaciones que yo veía en el 2013, era una noticia referente a seis presos. Entonces entendía que podía tratarse de un motín o algo que ocurriera y que hubiera seis fallecidos, o por la magnitud de esa noticia durante mucho tiempo, de seis presos, seis presos. Pero, claro, ahí la información, digamos, la interpretación racional me llevó un poco quizás a equivocarme, porque nunca me hubiera imaginado de que iban a venir seis presos de Guantánamo, ¿no? Pero las características de seis y presos estaba en esa visualización. Y decime cuántos días hace que tuviste la última visualización sin buscarla. ¿Me explico? O sea, comiendo, charlando con tu esposa, jugando con tus hijos, caminando por la calle, tácate, te cayó algo. ¿Cuándo fue la última vez? No sabría decirte exactamente, porque hay veces que son cosas mundanas. ¿Pero te pasa seguido? De no buscarlo y que te caiga. Por lo general no y por suerte, ¿no? Porque, digo, de hecho terminaría... Si no, no tenés vida. Terminaría enchalecado, sí, terminaría enchalecado. Digo, porque imagínate que te empieza a venir información de todo, sería una locura. De hecho agradezco a veces y me sorprendo de la facilidad que tengo, digamos, para entrar y salirme, ¿no? Ah, claro. Eso es fundamental. Fundamental. Y hay veces que hay casos que quedás enganchado, ¿no? Claro, porque aparte a vos hasta te puede pasar en el inconsciente, te puede pasar como nos pasa a los demás, te puede pasar soñando. Claro, claro. Y capaz que confundírtelo con una predicción o con una visualización. Hay veces, cuando son muy notorios los acontecimientos, por ejemplo, que de alguna forma incide en el país, por ejemplo, que hay veces que me viene información en la noche, estoy durmiendo y me empieza a venir a repetir una información y ahí entonces hay que trato de levantarme y tratar de escribir o dibujar esas visualizaciones, ¿no? Me ocurrió, por ejemplo, en las inundaciones del 2007, ¿no? Que en noviembre del 2006 me empezó a venir toda información relacionada a las inundaciones y de hecho empecé a armar o a tratar de anunciar y decir, incluso estuve reunido con el Comité de Emergencia, de que Uruguay iba a atravesar una de sus peores inundaciones entre abril y mayo del 2007, ¿no? De hecho, se dieron, que fueron las inundaciones que incluso superaron a las del 59 en muchos aspectos. Y bueno, pero en ese tiempo quizás era algo como raro, no se me tomaba quizás tan en serio. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir, o sea, no es que se puedan evitar las inundaciones, pero sí se pueden tomar recaudos, por ejemplo, o tener diferentes lugares ya determinados para la gente, dónde recibirlo, determinada acumulación, digamos, de víveres o prendas o cosas, para que no sea tan sorprendente, que no se sorprenda, digamos, la situación. ¿Alguien te pudo explicar alguna vez científicamente o a ciencia cierta por qué vos tenés esta habilidad? No, de hecho, yo he tratado de generar, digamos, mis propias teorías. ¿Nunca recurriste a alguien para que te explicara? Bueno, sí, he intentado. Lo que pasa también, el tema que todo lo que es la parte de percepción y clarividencia está muy empapado con todo un tema de misticismo y religión muchas veces, ¿no? Entonces, yo en realidad, el caso mío creo que lo que yo hice fue, aparte de tener, digamos, como más sensibilidad, prestarle atención a algo que todos tenemos. Insisto que todos tenemos ese potencial y ese potencial está en el subconsciente y el subconsciente es el cerebro primitivo del hombre. De hecho, yo estoy desarrollando un método para adicciones justamente que trabajo con el subconsciente. Para adicciones. Para adicciones, con resultados realmente increíbles, ¿no? O sea, fumar, alcohol, ludopatía, adelgazar. ¿Es similar a lo que hace Tony Camus? No, no tiene nada que ver con lo que hace Tony Camus. ¿Tiene que Tony Camus hace lo mismo para adicciones? Sí, Tony Camus, si bien es como una base de hipnosis, pero es totalmente diferente a lo que yo utilizo. Yo utilizo, digamos, como todos los sentidos asociados a esa hipnosis. De hecho, estamos trabajando, porque la hipnosis se hace con ojos cerrados, como usualmente se hacía. Acuérdate que la hipnosis es una práctica que viene del siglo XVIII, desde 1700. En principio se usaba como método terapéutico y de hecho el potencial de la hipnosis es increíble. De hecho, todo lo que yo he logrado desarrollar fue a través de la hipnosis. Y la posibilidad de desarrollar ese cerebro primitivo que todos tenemos. Lo que ocurre es que el cerebro racional, de alguna forma, está limitando ese potencial. Porque desde hace millones de años que dependemos de ese cerebro racional. Por eso el subconsciente está en una actitud como de esclavo. Es como un bibliotecario esclavo del señor racional. Porque hace todo lo que el señor racional le dice. Y en realidad nuestro cerebro racional es el adicto. Es el que disfruta de los químicos de las adicciones. Por eso las adicciones son tan difíciles de dejar. Porque toda esa información negativa que te dicen sobre la adicción nunca llega al subconsciente. Porque el primer interesado en que no lleguen es el cerebro racional. Porque es el único que disfruta de esos químicos de las adicciones. En realidad él genera un circuito eléctrico para hacernos creer que fumar nos da placer. Pero en realidad el único que disfruta de los químicos del cigarrillo es nuestro cerebro racional, por ejemplo. ¿Te ha pasado de anticipar una tragedia pocas horas antes de que esta suceda? Y te pongo un ejemplo y te meto a vos como protagonista. Imagínate que te vas de vacaciones a Brasil mañana, estás en el aeropuerto. Gracias. Pero claro, es fea esa, es la clásica. Y empezás a visualizar que algo malo le va a pasar a ese avión en el que vos te vas a subir. Te puede pasar, o sea, un rato antes de que suceda o generalmente las cosas las visualizás con mucha anticipación. Lo que pasa, digo, claro, una de las cosas que me ocurre es que a mí me pasa lo que a todo el mundo. O sea, yo como para mí, como que no veo, quizás sea como una defensa natural, ¿no? A veces me pasan determinadas cosas, pero por lo general cuando he tenido algún accidente o algún incidente, como que no he podido adelantarme, ¿no? O sea, me ha pasado sí que, por ejemplo, que a veces me robaron en casa y justo ese día yo me quedaba en otro lugar y me empezó, no me podía dormir, que algo me pasaba, me pasaba, estaba sumamente nervioso, nervioso, nervioso y de momento que me levanto para volver a casa me llaman de que me habían entrado en casa, por ejemplo. Pero sería, por ejemplo, ¿serías de los que dejan de hacer cosas porque visualizan algo? O sea, ¿dejarías de tomarte un avión porque visualizás que algo más le va a pasar? Bueno, no me ha ocurrido, digamos, en lo personal. De hecho, si estoy acá es porque no ha sido nada tan trágico. No sabría decírtelo. Digo, yo si visualizo algo, por lo general trato de tomar mis precauciones. Sus precauciones. O de repente si sabes que es un ser querido, un conocido, le avisás para que tome sus precauciones. Y a veces sí, pero a veces también genera eso. Porque algunas tragedias son evitables. A veces genera eso que, digamos, poner en una situación difícil a la persona, porque uno no sabe exactamente. Me pasó en especial con un sobrino. Yo estaba durmiendo y veía algo asociado a que se quebraba el brazo. Y muy próximo del tiempo. Entonces, y un sobrino con nombre y apellido. Y llamé a mi hermana, la madre de mi sobrino, y le dije, mirá, yo a Juan Pablo le digo, veo que le pasa algo en el brazo. Lo posible que esta semana se cuide, porque es muy próximo. Y bueno, y le comentó, incluso él iba a hacer rugby en bicicleta y no fue en bicicleta, no fue ni a hacer rugby. No salió. Y aparte, pero ahí le das un lapso. Con el parámetro de tiempo, ¿no? Claro, le digo de acá, de acá, en esta semana, ¿no? Ahí va. Pero no suelo hacerlo, pero fue un caso especial y te lo comento justamente porque era alguien cercano. Y el sábado íbamos al cumpleaños de mi hermana y los paso a buscar a ellos. Y sube el hermano Andrés riéndose. Yo no sabía que cuando viene Juan Pablo venía con el brazo enyesado. No te puedo creer. Y le digo, pero Juan Pablo, menos mal que te avisé, ¿qué pasó? Me dice, no, tío, dice, no, no fui a jugar al rugby, no salí de noche. Y el sábado de noche Andrés va a un baile y yo lo acompaño, voy con él. Y en un momento determinado Andrés sale, o pensé que había salido mi hermano, y yo salgo del baile y cuando salgo no había salido. Y cuando quiero entrar no me dejan entrar, no me dejan volver a entrar. Entonces agarríme, fui enojado, me fui caliente para casa. Dice, cuando voy caminando enojado le pegué un piñazo a una columna y se fisuró la mano. Y eso que le avisaste. Pero claro, pero esas cosas que en definitiva yo no sé exactamente qué es, pero que algo va a ocurrir. Ahora, ¿y qué porcentaje de la gente pensás que no te cree nada? Bueno, yo respeto, porque incluso en definitiva yo creo que no todos estamos preparados para vivir la posibilidad de saber qué va a ocurrir. En realidad lo que ocurre es que estamos viviendo con una física tradicional que a mi criterio es vetusta. O sea, el espacio-tiempo es inventado por el hombre. De hecho, como yo te decía, la física cuántica permite obtener información de algo que va a suceder o de algo que sucedió. Por eso también es que muchas de mis participaciones en casos de homicidios me permiten obtener información que desde el punto de vista científico no se puede obtener. Pero luego esa información que yo obtengo tiene que tener un referente científico para que lo mío no sea producto de la imaginación. O sea, siempre tiene que tener un equivalente. Y de hecho he desarrollado ese método de ir sustituyendo una percepción por cosas existentes. Entonces, lógicamente que no todo el mundo tiene por qué creer en lo que hago. Y yo lo respeto. Incluso hay gente que siempre trata de que aunque coincida, ah, pero eso era previsible. Bueno, es entendible y no me va a dar la vida para demostrar que esto funciona. En definitiva, hasta que no cambie incluso la actitud de los físicos, de los científicos. Yo estoy convencido de que la tecnología, con el grado de desarrollo que tiene, de hecho ya se debe estar obteniendo información de acontecimientos futuros y de acontecimientos pasados. Lo único que los científicos entienden que son interferencias y lo que hacen es cerrar esa onda de radio o esa onda de comunicación. Y utilizan determinado banda de ancho o banda ancho que le permite obtener información actualizada, de un suceso actual que está sucediendo. Y dejan de obtener información de algo que va a suceder o de algo que sucedió porque piensan que son interferencias y en realidad es información que están recibiendo porque de hecho todo acontecimiento genera una emisión de información que es infinita. Por eso los acontecimientos que inciden o abarcan mayor cantidad de gente o los acontecimientos muy violentos o los acontecimientos muy buenos son los que se pueden ver antes. Porque todo acontecimiento genera como una explosión de información que en realidad emula al Big Bang. Cualquier información, por simple que sea, por ejemplo esta lapicera sobre un fondo blanco genera una cantidad de información que es infinita. Entonces uno me puede decir, sí, pero este tipo está loco, pero yo lo que te digo es que he tenido que desarrollar mis propias teorías. Por ejemplo, la fotografía. La fotografía se ha ido desarrollando. Hace 100 años uno sacaba una foto de esta lapicera, era en blanco y negro. Luego cada vez a medida que desarrollamos la tecnología se puede ir capturando mayor cantidad de información de un mismo acontecimiento. Movimiento, sonido, color. Hoy en día nos sorprendemos que cada 6 meses queda vetusta la tecnología. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Que un mismo acontecimiento genera una cantidad de información que es infinita y que va de la mano del desarrollo de la tecnología para poder capturarlo. O sea, la información digital hoy en día avanza a pasos agigantados. Sin embargo, dentro de 5 años, la misma foto que hoy le saca uno a esa lapicera sobre el fondo blanco, que se puede acercar y podés ver un montón de información, dentro de 2 años esa ya va a ser vetusta y vas a poder obtener mayor cantidad de información. ¿Qué quiere decir? Que si algo tan simple como una lapicera sobre un fondo blanco genera una cantidad de información que es infinita, que solo la podemos capturar por el desarrollo de la tecnología, imagínate un acontecimiento donde involucre mucha gente, haya violencia, eso es como que no solo la emisión natural de eso es infinito, y es tan infinito que va hacia adelante en el tiempo y va hacia atrás en el tiempo. Entonces, es como una explosión de información. Y esa explosión de información es lo que uno puede obtener. En realidad, la generación de una emisión de información es más rápido que la velocidad de la luz. O sea que a mí me pueden decir que está chiflado, pero en general, por eso es que va hacia adelante en el tiempo y va hacia atrás en el tiempo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la barrera del sonido. Antes uno veía, sentía el ruido y veía el avión. Cuando hace 80 años el hombre logró, gracias a la tecnología, romper la barrera del sonido que parecía que era imposible, uno ve el avión y al rato escucha el sonido. Hoy nos parece normal. Con el acontecimiento sucede lo mismo. Uno escucha el sonido y atrás viene el acontecimiento. Por eso es que no se puede cambiar el futuro. Marcelo, muchas gracias por visitarnos. Por favor, un placer. Y gracias por traerme de regalo la tercera edición de tu primera novela, que es El Enigma del Rosario. Por favor, espero que lo disfrutes. Y este fue tu primer libro. ¿Estás trabajando en otro ya o no? Estoy trabajando, sí, en un libro sobre casos reales y en otra novela inspirada en una epidemia cólera que hubo en Mercedes en 1867. En tu tierra, Marcelo. En mi tierra, en mi país natal. Marcelo, gracias por venir. No, por favor, un placer y muchas felicidades a toda la audiencia. Bueno, igual para vos.